En el video de hoy les traigo el objeto BioShock 1 en el InterCeleron 847 que va a una velocidad de 1.10 GHz Cuenta como integrada gráfica una InterCeleron Graphics Sandy Bridge con 32 MB de video dedicado y 4 GB de RAM en dual channel El juego la verdad corre bastante bien en este procesador ya que contamos con una resolución de 720p Y pues los gráficos nos van obviamente en todo bajo no podemos decirle tampoco que nos vayan alto Y como ya dije es una resolución 720p a una tasa de fotogramas de 20 FPS para mi es bastante bien Si le bajamos un poquito más la resolución puede que nos llegue a los 30 FPS no he hecho esa prueba la verdad ¡Gracias! 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 ¡S Fraser! ¡Dale para el pelo! ¡ірielo y luego manzácalo! Una combinación letal, recuerda la combinación No, no, no. ¡No soy una mala persona! ¡Cuidado con esto! Dile a Ryan que lo siento. No lo volveré a hacer. ¡No, por favor, por favor, no lo hagas! ¡Explotará todo esto! ¡No! ¡No lo he tocado! ¿Quieres un poco de esto? ¿Vuelve una cabellera nueva y ahorrar para ver el Seinman? Las damas se pelearán por mí. Escocha, tengo familia. He de sacarlos de aquí. Pero los Splitters me han separado de ellos. Si no vas a llegar hasta ellos en Neptunes Bounty, entonces quizá, solo quizá... Sé que ahora mismo te debes de sentir el tipo con más mala suerte del mundo. Pero eres la única esperanza que me queda de volver a ver a mi mujer y a mi hijo. Ve a Neptunes Bounty. Encuentra a mi familia, por favor. Encuentra a mi familia, por favor. Te quedará sola y despedida. Cuando te quede... Los Splasbidos lo cambiaron todo. Destruyeron nuestros cuerpos, nuestras mentes. No pudimos con ello. Íntimos amigos masacrándose unos a otros. Bebés estrangulados en sus cunas. Toda la ciudad se fue al cuerno. Esta vez sí que la has hecho buena, Brenda. No soy ningún brincado. Haré lo que me me la... No, no. No, no. No, no.